El presidente Juan Manuel Santos inauguró el Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, que estará en funcionamiento en el municipio de Apartadó. La guerra es una fábrica de víctimas, pues vamos a cerrar la fábrica de víctimas. Mientras tanto vamos a reparar las víctimas que existen, que son muchísimas, y mientras tanto también vamos a ir sembrando esa paz. Este centro de atención regional está ubicado en el barrio Obrero y tendrá como misión atender a las víctimas de los municipios situados en el Urabá Antioqueño y cuatro del departamento del Chocó. Tiene que estar haciendo papeleo en diferentes sectores de la región. En un solo centro van a poder realizar todas esas actividades, consultas, reclamaciones para que así puedan resarcir sus derechos. Este centro tuvo una inversión aproximada de 2.024 millones de pesos, de los cuales la unidad de víctimas puso 1.800 millones de pesos a través de convenios con la administración municipal. Su visita a la región permitió visibilizar cómo el SENA está capacitando jóvenes ciudadanos con deseos de trabajar. El presidente recalcó el papel tan importante que juega el SENA y se refirió a él como la joya de la corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!